Buenas noches familia, ¿qué tal estáis? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Muchos os preguntaréis, ¿esta mujer tan pronto se va? Como se viene, se va, se viene, se va, se viene. Bueno, esta vez siempre pasan cosas, ¿no? Y esta vez una más. Bueno, a ver, antes teníamos otro canal y ese canal, pues, lo típico. Bueno, una ya se está haciendo mayor y, pues, lo típico. Yo creo que eso ya es el deporte nacional de todo ser humano, yo creo, ¿no? Decidme que sí, para que me quede más tranquila, ¿no? Porque si no, piensas, ostras, el Alzheimer, ay, ay. Bueno, ojalá que no, ¿no? Pero sigan viendo. Lo típico que te haces una cuenta, luego te haces otra, luego te haces otra, luego te haces otra y no te acuerdas de las contraseñas. Yo creo que esto es el deporte nacional de cualquier persona, ¿verdad que sí? Bueno, pues sí, ha vuelto a suceder otra vez. Esta vez, antes fue una cuenta de TikTok. Y ahora resulta que es una cuenta de YouTube. Vamos, que lo mío es. Al final me voy a tener que comprar un pizarrón de aquellos grandes, de aquellos de los de colegio. Ir apuntándome cada cosa, porque vamos. El colmo, chicos, el colmo. Bueno, pues eso. Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez. Y nada, y esta noche, pues... Habría tantas cosas que contar que no sabes por dónde empezar. Pero bueno, lo más... Lo más cotidiano, ¿no? Que también le puede pasar, puede pasar a ti o a ti. No sé qué está pasando con la sanidad en este país. Que por más que nos quitan de las nóminas, por más que nos hacen pagar nuestros autónomos y demás. Y además, cada vez alargan más, mucho más visitas, pruebas y un largo etc. Yo creo que no solamente pasa aquí en Barcelona, sino yo creo que también debe pasar en muchas comunidades de España. Creo que sí. Creo que esto ya es generalizado. Es muy bestia. Mirad. Bueno... Están mirando una posible dolencia, ¿no? Entonces, quieren ver, pues, a través de una resonancia magnética. Bien. Esa resonancia magnética se pidió el año pasado. A finales del año pasado. Lo típico, te vas a tu doctora de cabecera. Bueno, no. Primero te vas a urgencias. Ahí te toca una chica lindísima de la vida. Una doctora muy jovencita, por cierto. Pero maravillosa. O sea... Tuve... No es el típico médico como doctor frío, lo que no es empático con uno, ¿no? Cuando va a un hospital es el momento más vulnerable que uno lleva encima, ¿no? Y esta chiquita joven, pues, bueno, hablamos de mujer a mujer, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues nos entendimos en muchas cosas. Ella sabía lo que yo podía llegar a sentir. Cosa que no suele ser normal. Pero sí, gracias a Dios siguen existiendo esas maravillosas personas, ¿no? O esas maravillosos doctores. Y bueno, pues, vale. Me da unas pastillas, un tratamiento y un tal tal. Vale. Bien. Y me dice que, bueno, pues que vaya a mi doctora de cabecera, a la doctora de familia y que, bueno, pues que sería bueno pedir una resonancia magnética a ver en qué grado. Bueno. Lumbar, ¿eh, chicos? Lumbar. De momento es lumbar. Vale. Bueno, pues, nada. Me voy a mi doctora de familia. Y, bueno, pues, me pide esa, me deriva a hacerme mesa de resonancia magnética. Va pasando los meses, va pasando los meses. Y en vez de mandarme a un hospital donde tienen máquinas especialistas para dicha prueba, me mandan a un CUAP. ¿Sabes lo que es un CUAP? Está entre un hospital y un consultorio. O sea, bueno, me presento allí por la tarde, en pleno verano. Y me dicen que, bueno, pues que ellos no tienen lo suficientemente recursos para hacer esa prueba. Una resonancia magnética lumbar sin contrastes. Porque también pagas los contrastes. Lo pagas todo, ¿eh? O sea, por eso quita tanto dinero de nóminas, de autónomos, y pagamos tantos de impuestos. Y entonces, pues, bueno, pues me dijo, mira, no podemos hacerte esta resonancia porque esta máquina, pues, o sea, eso es un CUAP y no tenemos lo suficientemente recursos económicos como para tener una máquina de resonancias magnéticas. Bueno. Vino conmigo el señor X. Y a más a más vino mi hija conmigo también. Bueno, mira, lo bueno que sacamos de aquella tarde, ¿no? Es que nos tomamos unas tapitas, unas cositas y pum. Y para casa ya más contentos y más relajados y tan pichis. Vale. Bueno. Pido visita con la doctora de cabecera otra vez. Y me dice, dice, bueno, te voy a derivar otra vez. Puede ser que a lo mejor el hospital donde me pertenece a mí, hacerme esas pruebas, puede ser que a lo mejor no hubiera hueco y te han mandado a un CUAP. O sea, perdón, a un CUAP. O sea, una resonancia magnética que eso requiere, pues, bueno, pues, unos estudios, un saber manejar contrastes, hay que saber manejar la dimensión, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Una de gaitas, ¿qué pa' qué? Vale, bien. Y dices, bueno, ¿y yo qué hago? Vale. Vuelve a esperar unos cuantos meses más. Y así estamos. Ahora ya, ya por fin ya tengo fecha, ¿no? Y eso y tal, pero, bueno, bien. Entonces, el tema hoy lo quiero me enfocar en ese sentido, ¿no? Dices, pero bueno, a ver. Me estás soplando la gaita en nómina. Me estás soplando la gaita en pagarte autónomos. Me estás soplando la gaita en pagarte impuestos. Impuestos y lo que viene. Porque ahora, para colmo de males, las compañías de seguros, no sé si son todas, pero hay una compañía de seguros, que no voy a decir el nombre, bueno, tal, que ha subido la cuota del seguro y no hemos acabado el año. Entonces, piensas, si esto pasa y aún nos acaba el año, el año que viene voy a tener otra vez otra subida. O sea, está todo como muy fuera de lugar todo, ¿eh? O sea, lo que toques, toques lo que toques. Ya os digo, hay compañías de seguros, salida pública, trabajos, todo, o sea, está todo como muy extraño, está la sociedad muy extraña. No sé, no sé si son... No sé, no sé qué es, pero algo hay. Lo notas, ¿no? O sea, en las gestiones de según qué cosas, de hasta para la... de compras un coche, un híbrido, y resulta que cuando haces la revisión de ese coche, tienes problemas. O sea, y dices, pero bueno, o sea, que yo estoy pagando, yo estoy pagando la cuota de ese coche. Entonces, si yo me estoy portando bien, yo también creo que merezco también un equipo profesional que, pues bueno, pues que esté a la altura, ¿no? O sea, está todo como muy... Ya lo digo, como muy patas arriba. Pero bueno. Será que nos toca ahora esto, ¿no? En fin. Bueno, pues lo dicho, chicos. O sea, ya volvemos a estar aquí otra vez. Os quiero... Os quiero... Pues eso. Os quiero desear buena noche. Eso. Aquí estamos. Aquí seguimos. Con el señor X también. Y bueno, pues... Ah, tenemos un nuevo miembro en la familia. ¿Sabéis? Es un chihuahua. Es un chihuahua de cabeza manzana. Y ya tiene ya cuatro meses. Es un trasto. ¿Tú sabes? ¿Sabes? Esa máquina pequeña y hijo de pu... Eso es Oslo. O sea, a los tres nos tiene cogida la medida, pero, eh... Sabe... Sabe muy bien con quién tiene que ir y con quién no. Yo soy la... La que le sustenta, ¿no? La comida, eh... El agua, tal. ¿No? O sea, bien. El señor X, el follón bendito. O sea, el jugar, el... el... Trastadas a mil. Y... Mi... 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 Mi niña, pues, es la paz, es la tranquilidad, es la paciencia. Es la paciencia que llega y hay un momento que hasta a mí me lo dice y dice, mamá, o sea, ¿me lo como? O te lo comes tú. Digo, mmm... Yo no me lo quiero comer. Cómetelo tú. Y al final, pues, la chiquilla, pues, tiene una santa paciencia brutal. Pero es curioso, con sólo cuatro meses, la inteligencia que llega a tener. Es brutal. Ya os iré contando pequeñas trastadas y aventuras que hace, porque de verdad es para reírte, reírte y quedarte con la boca abierta. O sea, es brutal. Bueno, pues, lo dicho, chicos, estamos aquí otra vez. Se os ha echado muchísimo de menos, porque sois los verdaderos, bueno, los críticos, tanto para bien como para mal. Muchas gracias por querer compartir un ratito de vuestra vida conmigo. y, bueno, pues, lo he dicho, ¿no? O sea, muchas gracias por todo. Tanto chicos como chicas, todos, todas, todes, sois maravillosos. y es un placer y es un placer otra vez volver a estar por aquí, ¿no? Y contaros aventuras, contaros un futuro proyecto que ya poco a poco lo iré desgranando, poquito a poco, para que, pues bueno, pues para que, para que seáis también partícipe de MS proyecto. Sin más, muchas gracias por estar aquí conmigo, hacerme compañía, darme, darme mucho amor y, bueno, pues, muchos besos, muchos abrazos y un placer una vez más estar aquí con vosotros y, bueno, nos vamos viendo. Besos y abrazos. Si os quiere de gratis, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.